¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Parafuso! ¡Tenho! ¡Vo a llevar para ella! ¡Oh! ¡Tenho una cosa para ti! ¡Oh ! ¡Ese es para ti! ¡Ole para ella! ¡Claro para ella! ¡No! ¡Volvete à su parte! ¡Oh! ¡Oh! Oh, 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 oh. Bello de perfusos. Ok. ¡Ah! ¡Está pesado! ¡Es para ella! ¡Es para ella! ¡Oh, bonita! ¡Klopa! ¡Donzela! ¡Me cagol! ¿Niño? ¡Niño! ¡Oh! 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 Oh ¡Suscríbete! Oh, 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 oh ¡Quaz esto! ¡No lo fiz nada! ¡Ai! ¡Vamos atrás! ¡Nunca! ¡Vamos! ¡Mas... que los parafusos?! ¡No quieres…! ¡Vamos a querer error! ¡Vamos a querer error! ¿Parafuso? ¿Quieres? ¿Vocés queres? Parafuso? ¡Ah, me gusta!